Las mujeres granmenses tienen un rol preponderante en los procesos vinculados al referendo del Código de las Familias. Como autoridades electorales, colaboradoras o en tareas de apoyo al plebiscito, encontramos a cientos de federadas de esta provincia oriental que ponen empeño y dedicación en este importante ejercicio de participación ciudadana. Las niquereñas Aliuska y Julianela Rodríguez son dos hermanas que por varios años han formado parte de mesas electorales desempeñando diferentes funciones. La tradición familiar y el firme compromiso de aportar como federadas a los procesos democráticos que se desarrollan en el país constituyen sus principales impulsos. El referendo del Código de las Familias tiene para ellas una gran responsabilidad, pues conocen la trascendencia del documento jurídico para lograr más derechos y oportunidades para todas las personas y tipos de familias. Yo tuve la dicha de ser pionera acompañando los procesos electorales. Luego pasé a los 16 años en cuanto cumplí la edad para ejercer el derecho al voto, pasé a ser vocal de un colegio electoral y bueno, ya con un poquito más de edad avanzada llevo toda esa trayectoria participando activamente en una mesa electoral. La mayoría es las mujeres, somos mujeres las que estamos en el colegio electoral demostrando de que sí podemos, que somos incluidas en este proceso que ejerce nuestro país. Mi hermana y yo en otras ocasiones hemos estado en la mesa electoral, las dos, venimos siguiendo los pasos de nuestro padre y bueno, y estamos orgullosas de servir a esta revolución como revolucionarias que somos. Como Aliuska y Julianela, otras integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas en este territorio sureño de Granma son protagonistas del referendo para ofrecer el sí por más inclusión, más autonomía y más equidad. Yo pienso que lo más importante es que es un código que se ha llevado a una consulta popular. Lo otro es que es un código que incluye, como lo decía anteriormente, a todos y a todas las personas en su contexto. Es algo que va a trascender en la sociedad, porque bueno, somos mujeres, pero somos importantes para esta revolución. Un código transformador que defiende la pluralidad y dignidad humana, teniendo como base la justicia social en correspondencia con los valores profesados por la Revolución Cubana. Este código de la familia es muy importante porque va a dar paso a que tengamos un mejor, pienso yo, un mejor futuro para nuestros hijos, para todas las personas que viven en este país. Le da derecho a las mujeres, le da derecho a los hombres, le da derecho a los niños. Nos da derecho a elegir qué vida nosotros queremos llevar, pero lo más importante es que nos vemos reflejados todos sin tener en cuenta la característica de la persona, ni la idea política que tenga la persona, ni si la persona tiene un gusto sexual por un tipo de sexo u otro. Es para todo el mundo, está hecho para todo el mundo. Pero nos da derecho a cualquier problema que se nos presente en nuestra vida. Estar ahí legalmente, con nuestros derechos, valga la redundancia, para ser defendido. La alta representatividad de mujeres distingue el proceso de referéndum del Código de las Familias en el municipio Granmenza de Niquero, desde la consulta popular hasta el sufragio en las urnas. Partiendo de sus funciones como estudiantes, trabajadoras, dirigentes, amas de casa y otros espacios sociales, las féminas de este territorio suroriental validan la nueva legislación que multiplica los afectos y el amor. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.